Bueno, vamos a continuar. Ahora el siguiente, algo que ayer estaba considerando darles también es que tengo que enseñarles cómo mapear el proceso. Ahorita salió la duda en unos comentarios, pues bueno, vamos a darle a cómo ustedes pueden mapear los procesos. Bueno, básicamente el mapeo de procesos consiste, el mapeo de procesos es un paso a paso y consiste en diseñar el flujo de las actividades de la organización como tal. Es una imagen fiel de la situación actual del proceso de modo que pueda entenderlo por completo y permitir la comprensión necesaria para pensar de una manera de cómo mejorarlo. El mapeo de procesos es muy básico para mejorar los procesos porque nos va a dar la visualización de todo el proceso de la organización como tal. Y básicamente para hacer un mapeo de procesos, el primer paso tenemos que determinar los objetivos del proceso como tal. Dentro de toda cadena de valor de la organización, cada proceso tiene un objetivo específico que cuando se tiene en cuenta todas las actividades de la organización, contribuye para alcanzar sus objetivos finales. Por eso es muy importante que ustedes determinen el objetivo del proceso para después hacer el segundo paso. Y para acabar el primer paso hay que entender el papel del proceso que estamos mapeando, comprender los límites y cuál es el motivo de la existencia de la organización como tal. Obviamente aquí es muy importante que ustedes identifiquen el proceso y el objetivo del proceso que vamos a empezar a documentar o a mapear. En el segundo paso, ustedes tienen que identificar las salidas del proceso. Las salidas son las entregas que se producen al final de cada proceso. Las mismas agregan valor a lo largo de cada cadena de producción hasta combinar el producto o final del servicio de la empresa como tal. También estas salidas pueden ser físicas o tangibles como una parte o como un producto o pueden ser gráficos, datos, toma de decisiones y aprobación, entre otras muchas cosas más. Por eso es muy importante identificar las salidas una vez que identificamos el objetivo del proceso. Y como paso tres, hay que identificar los clientes hacia dónde van estas salidas del proceso como tal. Identificar a los clientes, hay que prestar mucha atención a los momentos de la verdad, que son aquellas interacciones con los clientes que crean una percepción del valor, ya sea cliente interno o cliente externo como tal. En el paso, en el paso cuatro, básicamente vamos a identificar las entradas del proceso. Las entradas son todos aquellos elementos que se modifican durante el proceso de añadir valor a la cadena de producción. Y también pueden ser físicas o de otras maneras como información o datos, por ejemplo. El quinto paso, hay que identificar a los proveedores de cada proceso. ¿Hacia dónde se van a entregar estas o quiénes nos entregan las entradas del proceso? Si hay entradas, hay alguien encargado de encaminarlas al inicio del proceso. Solo así, esa persona podrá empezar a transformar en salidas. Recordemos el capítulo pasado donde te mostré en qué consistía un proceso. Por eso quise colocar el video anterior para que ustedes puedan ver en qué consiste un proceso y que quede más clara la parte de qué es un proceso, un procedimiento o un instructivo de trabajo. Ahora bien, hay proveedores internos que pueden ser individuos o grupos dentro de la empresa que entregan las entradas o los componentes para que inicie el proceso como tal. Y también puede haber proveedores externos. Ya sea, puede ser una empresa o particulares que suministra la organización con los insumos, servicios y materias primas. En el paso seis, hay que identificar los componentes o los recursos del proceso. Todos los recursos utilizados en el proceso y que colaboran en la transformación de las entradas en salidas son llamados componentes del proceso y pueden ser materiales, energía, maquinaria, recursos humanos, metodologías, tecnologías y muchos otros más. En el paso siete, pues tienen que comprender los límites del proceso. Los límites del proceso básicamente son los puntos externos de un proceso. ¿Cuándo se inicia y cuándo termina el proceso? El inicio de un proceso que se caracteriza por la recepción de las entradas y su terminación ocurre en la entrega de salidas como tal. Hay que tener en cuenta que el personal involucrado en el proceso solo empieza a tener control sobre este cuando recibe las entradas y del mismo modo ya no tiene más control en el momento en que se hacen las salidas y se le entrega la salida al cliente interno o al cliente final o consumidor como tal. Ahora bien, este es un mapa de procesos. Aquí se definen, este es el nivel uno como tal, pero también puede haber un mapa de procesos de nivel dos o del siguiente nivel, donde es el diagrama de tortuga, donde yo defino mi proceso, mis entradas, mis proveedores, mis salidas y mis clientes. Y también yo defino los recursos que se requieren para el proceso y también se definen los métodos que se van a aplicar en el proceso. También se definen los responsables en la aplicación del proceso y también se van a definir los indicadores con los cuales yo voy a medir el proceso como tal. Este pequeño diagrama es este proceso. Entonces, ustedes tienen que desarrollar un mapa de nivel cero, donde se muestre toda la organización, las entradas y cada proceso como tal. En este ejemplo, viene la obtención de materia prima, la parte de producción, el proceso de empaque y almacenaje, el proceso de operaciones y logística y el proceso de ventas como tal. De cierta manera, también aquí les doy decir, la estructura de un mapa de procesos, donde vienen los procesos de dirección o estratégicos, los procesos misionales o operativos y los procesos de apoyo o de soporte. Básicamente, y también estoy incluyendo el proceso de investigación y desarrollo e innovación. Ahora bien, no sé si haya alguna duda o comentario al respecto, sino ya para pasarnos al siguiente tema. Veamos quién más tiene dudas. Creo que igual, este, es algo muy sencillo este capítulo, pero sí no quise dejarlo, este, sin comentarse. Bueno, creo que no hay dudas. Vámonos al siguiente capítulo, que son las buenas prácticas en la implementación. Les recuerdo que es con la misma contraseña y con el mismo acceso para tal efecto. Vámonos para allá. Vámonos para allá.